Jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua, y celebrando este 12 aniversario de Marta Parra Birria, Tatemada. Josemi, ¿cómo estás? Muy bien, Len, ¿y tú? Bien contento, mira, de estar aquí, ahora sí que en esta fiesta, hay pastel, hay bebidas, y hay la mejor atención de nuestra anfitriona, Marta Parra, ¿cómo estás, Martita? Muy bien, gracias, adiós. Sí, 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 mándale un saludo a todos los clientes, y pues hay que decir, es nuestra ubicación, que ya todos nos conocen en la zona metropolitana de Guadalajara, pero para todas las personas que vienen de toda la república, aquí a Jalisco, hay que llegar antes de Zapotlanejo, a la Magroplasta, a comer, birria, Tatemada, y nuestros anfitrion mexicanos, y platícanos de ello, Marta, ¿tú eres la buena? Bueno, miren, pues estamos ubicados aquí en el centro de modas, Zapotlanejo, y los invitamos a que vengan a probar la birria, los guaraches, que son la especialidad de la casa, pueden comer a confianza, porque todo está hecho del día. Estamos de seis de la mañana a seis de la tarde, todos los días, todos los días, nos esperamos, muchachos. Nos estamos esperando nuestras bebidas, espiritas y nuestros postres también. Así es, las aguas frescas, todas amén hechas del día, hechas aquí en casa, y pues esperamos que vengan y se sientan como en su casa. Ya saben que lo estamos esperando, los teléfonos aparecen en pantalla para reservación, Marta Parra, Birria, Tatemada, síguenos por el Magroplasta, estamos esperando aquí en la entrada de Zapotlanejo, Galisto, y pues vámonos bailando más. Gaboncito y agua, Gaboncito y agua, Gaboncito y agua, Gaboncito y agua, y vámonos a más diversión, desde Marta Parra, Birria, Tatemada.